No me digas más que no me quieres ya No vuelvas a repetirlo nunca, nunca más No me digas vete, no te quiero ver Tiene parte de tu vida que yo toqué Yo podré tomar mis cosas e irme ya Y salir por esa puerta y ya no verte más Tú podrás gritarme yo ya no te amo Pero no podrás humillar A mi corazón te olvide tu olor Te olvide tu cuerpo, tus besos, tu forma de amar La pasión, yo entre los dos No puedo sacarte de mí, no, no Pues mi corazón me olvida tu olor Te olvide tu cuerpo, tus besos, tu forma de amar La pasión, yo entre los dos No puedo sacarte, borrarte, arrancarte de mí, no, no No me digas más que no me quieres ya No vuelvas a repetirlo nunca, nunca más No me digas vete, no te quiero ver Tiene parte de tu vida que yo toqué Yo podré tomar mis cosas e irme ya Y salir por esa puerta y ya no verte más Tú podrás gritarme yo ya no te amo Pero no podrás humillar A mi corazón te olvide tu olor Te olvide tu cuerpo, tus besos, tu forma de amar La pasión, yo entre los dos No puedo sacarte, borrarte, arrancarte de mí, no, no Pues mi corazón me olvida tu olor Me olvida tu cuerpo, tus besos, tu forma de amar La pasión, yo entre los dos No puedo sacarte, borrarte, arrancarte de mí, no, no A mi corazón te olvide tu olor Te olvide tu cuerpo, tus besos, tu forma de amar La pasión, yo entre los dos No puedo sacarte, borrarte, arrancarte de mí, no, no Pues mi corazón me olvida tu olor Me olvida tu cuerpo, tus besos, tu forma de amar La pasión, yo entre los dos No puedo sacarte, borrarte, arrancarte de mí, no, no Pues mi corazón me olvida tu olor Me olvida tu cuerpo, tus besos, tu forma de amar la pasión, yo entre los dos, no puedo olvidarte, arrancarte, borrarte, de mi mente no puedo sacarte, no puedo arrancarte, borrarte de mi no, no No, no, no